Asi les digo ya tenemos la torta lista para llevarla a Toretito y nos vamos rumbo a su casa Llegamos a la casa de la casa de Toretto y seguiremos avanzando porque tenemos que llegar Ah tiene su venezolana Le compra un pollo y come el abuelito Por qué no es así Toretto No me enseñes, tiene que ser un macho alfa hijo Yo soy te inocente Inocente No me enseñas, tengo que ser un macho feliz Me deseamos a ti No me enseñas, tengo que ser un macho feliz